Hola, buenas tardes. Yo soy Diego Arredondo Morales y en esta ocasión voy a platicarles un poco acerca del libro Hikuri del escritor nacido en Chihuahua José Vicente Andaya, nacido en 1947 y fallecido lamentablemente el año pasado. Nos ha dejado un legado grandísimo para que podamos leerlo entre ellos de poesía, libros de poesía como Morgue, Oparia, el mismo Hikuri. De ensayo se publicó en el 2020 un libro acerca de los pueblos originarios de México, como son la cultura Rarámuri, los mayas, los mazahuas y también en traducción, él traduce en un libro que se llama Los poetas cayeron del cielo a la generación BIT como Jack Kerouac, Alan Ginsberg, también tradujo a Dayanda Prima, a Laura Sparigetti, a Philip Lamantia entonces es un escritor muy prolífico que probó diversas formas de la escritura también inició y fungió como director de esta revista Alforja, revista de poesía donde se publicaron autores muy importantes y de renombre. Él pertenció al movimiento infrarravista donde escribe uno de los tres manifiestos y ahí mismo hace una crítica a la farándula una crítica a las injusticias en las clases sociales y esto se va a replicar también en el libro Hikuri aquí comienzo un poco previo a lo que sucede en Hikuri, que es el ritual que hace Norarámuri salir a San Luis Potosí y ir en búsqueda del peyote, arrancarlo no con sus manos sino con una especie de palas consumirlo a través de un rito y después regresar en esa misma peregrinación a Chihuahua a hacer otro ritual con el mismo peyote. El sipiame es aquel que lleva a cabo el ritual y José Vicente Anaya al ir a Chihuahua en búsqueda de sus antepasados, de sus raíces conoce al sipiame José Mereilo, a quien le enseña una foto de su abuelo Jesús Leal, quien fue un guerrillo novillista, se le enseña y tiene su abuelo armas, sus balas en el pecho, tiene su arma cargando y José Mereilo, el sipiame, se interesa en esta foto y accede a que José Vicente Anaya tenga este ritual del Hikuri con él. Aquí es donde comienza el libro, que es un poema de largo aliento y se ha dividido a veces en partes, en espacios en blanco, en hojas en blanco, que esto refiere al silencio la cesura, hay cesuras muy grandes donde podemos encontrar una musicalidad distinta a la cotidiana o distinta a la del cano literario. Yo voy a leerles un poema de él, el comienzo del poema más bien no daría tiempo de leer el poema completo, pero sí hay algunas partes que nos pueden ayudar a saber de qué va y Anaya escribe en esta propulsión de nervios ¿qué ves? ¿en el lugar que pisa tu cabeza? no más que calaveras en retoño entra el centro gravitacional estalla para volver a la locura el alma grita crótalo repiqueteando con cascos de caballo corcel de un bandido que se roba el tiempo y combate cargado de anémonas y bombas por un viaje desorbitación las naves que exploran el espacio no vuelven vuelan hasta perder el infinito para perder para ganar la confusión que es el principio vemos aquí esta crítica a la a la forma unívoca del conocimiento que es la razón o que es más bien la forma de racionar racionalizar occidentalmente que es una forma cuadrada hay unos versos que voy a repetir él dice las naves que exploran el espacio no vuelven y vuelan hasta perder el infinito ¿quiénes son esas naves que exploran el espacio y no vuelven? pues Anaya va a decir al principio del libro en una especie de dedicatoria todos aquellos que han gritado poemas premonitorios y que por sus ideas o alucinaciones han sido condenados paranoicos esquizofrénicos visionarios malpensantes rebeldes todas esas personas que exploran el espacio aquellas que se arriesgan a dejar todo nuevamente y lanzarse a los caminos todas esas son las naves que exploran el espacio y que ya no regresan que van al viaje a la búsqueda y aquí en Hikuri va a ser a la búsqueda del ser primigenio o a la búsqueda de la divinidad si así quieren llamarle otros versos importantes son los siguientes la vida es viaje y solo nos encontramos en trayectos súbete al tren de lo desconocido para saciar la vida y visita la luna antes de que la traguen los coyotes camina y solo confía en el movimiento cruza tus propios precipicios sin dejar de conocer las celdas donde organizan los poetas que han encontrado la distancia en el centro de sus corazones el manicomio de Rudé está en tu casa y el hospital de Santa Isabel organiza redadas en los plenilunios aquí está aludiendo al manicomio donde estuvo también Antonín Artaud y en otros versos va a hablar del manicomio de la rumorosa el hospital está en Chihuahua y ahí mismo él se enamora de una mujer mucho mayor que él esto puede ayudarnos a entender el porqué la importancia o porqué se recalca tanto en este poema la locura como contraria a la razón o tal vez como complementaria quizá la razón es una forma de conocimiento la locura es otra forma de conocimiento y tal vez tendríamos que tener las dos dependiendo del caso en el que nos lo necesitemos para poder llegar a ese ser primigenio aquí José Vicente Anaya lo va a hacer a través del ritual y no de la rutina este ritual que va a hacer con el cipiame y que va a realizarse a través de la ingesta del peyote no como una forma de exceso ni como una forma de desperdicio sino como una forma de conocimiento que va a llevar la premisa de la exploración muchísimas gracias espero que se interesen en leerlo con el cipiame y y y y y y y Gracias por ver el video.